Su mejilla dibuja color rojo sangre Las manos de aquel pobre desesperado Princesa que ya no sabe lo que hacer y que ha perdido el rumbo Que ha naufragado en un mar de dudas, de muerte y de locura En lo más profundo de su alma guarda oscura Si quiero de inocencia ha convertido en amargura Y ya no vive, si no es a su lado nunca sale y él decide Que ropa se pone pero piensa que eres libre No mereces esto y solo tienes que decirle Ya de una vez Que quieres ser feliz, que no eres su criada Y que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás en ti La garra de su mano Que quieres ser feliz, que no eres su criada Y que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás en ti La garra de su mano Cuando está cerca de ti No te preocupes por tus hijos que te quieren Ellos ya saben que a su lado estará siempre Y aunque les duela, tienen que entenderte Y que esta vida no es manera Lava su ropa, plancha su camisa y toda humillación es poca Cuando en algo falla, cuando en algo se equivoca Es afortunada si una noche no la toca Y grítale Que quieres ser feliz, que no eres su criada Y que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás en ti La garra de su mano Que quieres ser feliz, que no eres su criada Y que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás en ti La garra de su mano Cuando está cerca de ti No te mereces este sufrimiento Las marcas del fracaso recorren tu cuerpo Sé valiente, que este es tu día Podría ser el último o el primero De tu nueva vida Que quieres ser feliz, que no eres su criada Y que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás en ti La garra de su mano Que quieres ser feliz, que no eres su criada Y que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás en ti La garra de su mano Cuando está cerca de ti